Y nosotros, déjenme decirle, queridos amiguitos comunistas de línea ya, nosotros también tenemos detectados sus próximas estrategias. Sí, las próximas también las tenemos detectadas, porque recuerda usted la donación que llegó hace una semanita a Cuba, que Granma la publicó. No, prensa latina la publicó, la publicaron todos, de, ay, ay, un grupo de cubanos, un artista residente en Estados Unidos, ay, 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 ay. Bueno, yo quiero que usted vea esta cara. Y yo quiero que usted se grabe el seudónimo de Nachito. Grábeselo en su mente, porque le estoy presentando al próximo Carlos Lazo. Ya Carlos Lazo ha sido detectado, ha sido desacreditado. Ya Carlos Lazo no le sirve, fíjese que no le sirve, que lo tienen recogiendo leche en polvo para después venderla en las tiendas en dólares. Ahora la pesta es a Nachito. Nachito que ha abierto una compañía, esa compañía con la que ellos han mandado las donaciones, Herrera & González L.C. Esta compañía, Nachito, la ha abierto y la ha cerrado varias veces. Todos sabemos que esas compañías que abren y cierran o le ha ido muy mal en el baile o lo hacen para ir borrando como el rastro. Ahora Nachito la tiene abierta desde el, creo que el 19, el 20. Y Nachito pidió al gobierno norteamericano, a los fondos del PPRP, un préstamo para pagar salarios. Y el gobierno norteamericano le dio a Nachito dos mil y pico de dólares en concepto de pagar salarios. Un tiempecito después, resulta ser que Nachito, quien pidió fondos al gobierno norteamericano, ha mandado para Cuba una carga de donativos de más de un millón de dólares. Nachito. Nachito. Mira el rostro de Nachito, porque ahora vamos a gozar más con Nachito. Nachito, nos pusimos a buscar. ¿Quién es Nachito? ¿Quién es Nachito? ¿De dónde salió Nachito? Nachito, ¿usted ha oído aquí el éxito rotundo de Nachito? Nachito hace featuring con grandes artistas. ¿Cuántos suscriptores tiene Nachito en las redes? Bueno, la mujer de Nachito acaba de seguirlo. Este es el artista que manda. Artista, dice él, sabrá Dios, está por comprobar. Si a los médicos que tienen que salvar vidas los hacen pasar por médicos y son agentes de la seguridad del Estado, hacerlos pasar por músicos, a lo mejor sabe tocar la flauta Nachito. Pero bueno, Nachito, caballero que llamó la atención nuestra. Qué desgracia la de Nachito. Qué mala suerte. Mira aquí las compañías, las veces que la han abierto y la han cerrado para que usted vea que yo no miento. Y ahí está creo que también lo del préstamo. Todo. Pónmelo todo para que la gente vea los documentos. Cosa que me alegra muchísimo que Nachito haya levantado con dos mil dólares que le dieron en concepto de salario de préstamo. Haya levantado en tiempo récord Nachito y ya pueda ser donativos. Nachito que no tiene un tema, no tiene un disco, no tiene nada. Nachito es un sobreviviente de COVID. Nachito que no tiene un disco, no tiene nada.